Una fuerte gripa de varios días motivó al padre de familia a buscar una solución inmediata para sus dolencias. Por recomendación de un amigo recurrió a un chamán que días antes atendía en la plaza de mercado. Le dice que tiene algunos creantes de salud, le dice de qué trata, se coloca una cita al día siguiente. El hombre, un adulto mayor apodado del Llanero, llegó hasta la vivienda ubicada en el centro del municipio de San Gil. Luego de varios rezos dio un bebedizo, no solo al padre sino a toda la familia. Les da unos líquidos, unos brebajes a consumir, a tomar y duerme toda la familia que está ahí, tanto a la esposa como a un yerno que está en la casa y a otro hijo, los duerme. En segundos los invitó a que descansaran bajo el efecto del brebaje. En ese momento aprovechó para despojarlos de sus pertenencias. Personas conocedoras del tema confirman que con la salud no se juega. Nosotros sí ayudamos con las oraciones, con la fe en Dios, en la Virgen, en los santos para que nos ayuden, pero siempre recomendamos ir al galero, no tomar, que no reciban sustancias. Luego de un sueño profundo la familia completa despertó 24 horas después sin celulares, dinero ni joyas. La policía busca por todo el departamento al supuesto chamán y las víctimas se hacen exámenes médicos de rigor para descartar problemas con su salud. Gracias.